Madillard on the beat, bro Hoy está muy mal mi situación Pero sé que va a terminar Y sé que hay mucha gente como yo Que de su proceso quiere ver el final Así que prendí mi TikTok Mientras el reloj hace Tic Tac Y solo pa' cantar esta canción Que dice que todo es temporal Yo sé que detalle es algo ileso Así que no lloraré, no Así que no me enfocaré en eso Solo es cuestión de tiempo Yo sé que detalle es algo ileso Así que no lloraré, no Sé que superaré este proceso Solo es cuestión de tiempo Me fui pa'l mall a comprar ropa nueva Porque no hago nada estando en una cueva Sin humo y alcohol yo pasaré esta prueba Porque el amor de Dios todo supera Ey! Y sin el trap, pero con el trabajo Lo que me toca hacer pues yo lo hago Y sin el trap, verán lo que Dios me trajo El resultado de agarrar su mano en alta Ya no me preocuparé, no Ya no me preocuparé por lo que hace falta Este es lo que vete que tení el alma rota Ahora soy cristiano y se me nota No me muevo mucho, rebosada está mi copa Y no quiero que se me caiga una gota porque Estoy repleto de agua viva Lino fino, mi uniforme, grande liga Dios no tiene red y quiere que lo siga Estoy tranquilo porque él tiene la salida Y sin el trap, pero con el trabajo Lo que me toca hacer pues yo lo hago Y sin el trap, eran lo que Dios me trajo Así que prendí mi TikTok Mientras el reloj hace TikTok Solo pa' cante esta canción Que dice que todo es temporal Yo sé que detallo es algo ileso Así que no lloraré, no Así que no me enfocaré en eso Solo es cuestión de tiempo Yo sé que detallo es algo ileso Así que no lloraré, no Sé que superaré este proceso Solo es cuestión de tiempo Antivirus Values On País PUE Sculpt Skrr-skrr-skrrrrr Sculpt